¿Qué tal Scorpio? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva lectura de Tarot. Vamos a comenzar Scorpio, vamos a ver que está ok. En tu energía, Emperatriz y Rueda de la Fortuna, ándate Scorpio. Una realidad que cambia, 5 de copas, liberación emocional, 9 de copas. Ok Scorpio, creo que ahorita te está iluminando el pasado sombrío Scorpio. Ahorita te está, te debe de estar dando, mira así la carta de la temblanza, dando mucho sentido, muchas cosas que tal vez en esta temporada, pero el año pasado, eran un martirio o era algo que ya te empezaba a estresar, algo que ya te empezaba a cuestionar. Esto, ejemplo, esta relación, este proyecto, esta forma de sobrellevar mi vida, me da sentido, me está nutriendo esto y justo de ahí te estás empoderando. Esto es el empoderamiento interior, ¿sí? Cuando está aquí con las copas, sobre todo 9 de copas, 5 de copas, es ok, sí, en ese tiempo yo pensaba esto, creía esto, confiaba en esta persona, sí, en este tiempo hice esto. O sea, todo es una reconfiguración enorme Scorpio. Es normal Scorpio que también en esta energía, mira, esta rueda de la fortuna, haya cambios dramáticos en aquello que siempre fue luminoso, pero no lo valorabas, no lo veías como tal. Es decir, ah, sí, tengo esto en mi vida porque lo logré, ah, qué bueno, sé esta, tengo esta habilidad para mi trabajo, tengo este vínculo familiar de esta manera fluyendo, estas amistades, pero ah, me centro en la persona que me ha ilusionado o en lo que más comodidad, placer me está dando y de pronto te desconectas de todo ello. Y es sorprendente como cuando vuelves a tu propio camino, esas cosas brillan ahora más, es como, ok, ¿qué estaba haciendo? Esta emperatriz está como desempolvando estatuas de oro, de diamante que siempre ha tenido ahí, ¿sí? Y entonces es como si se preguntara a la emperatriz, ¿por qué mi imperio ya no brilla? ¿O por qué hay cosas que siento que no avanzan? ¿Ok? Eso, eso que es tan firme, por eso la metáfora de una estatua de lo que quieras, bronce, plata, oro, diamante, de madera, ¿sí? No sé. Ya no le estabas, ya no estabas puliendo la base, lo importante. Y es ahí donde, Scorpio, tu pasado te está dando señales. Sí, incluso recordar momentos de oscuridad también abre a recordar momentos, ok, cuando comenzó esta relación, claro, fue bonito, fue magia, todo iba en armonía, pero claro, nos conocimos en profundidad y tal vez nos dimos cuenta que sí. Sí, naturalmente uno conecta desde la luz de las personas, es decir, a lo mejor de alguien, lo mejor de mí ahí, pero ¿qué pasa cuando ahora empezamos a conectar desde nuestra oscuridad, no? Ah, mi oscuridad no congenia con la oscuridad de la otra persona, es lo profundo, el interior que es oscuridad, y mira, 333, número maestro, y ojo, con la oscuridad no tiene que ser malo, ¿sabes? Entonces, la oscuridad la volvemos mala cuando de pronto esa oscuridad se llena, pues claro, de recuerdos negativos, pero también esa oscuridad se puede llenar de cosas positivas, como te decía, una estatua que tienes ahí olvidada y no le estás, no le estás cuidando, no le estás dando mantenimiento, por así decirlo, para que brille. Entonces, puedes tener en tu oscuridad, o sea, en tu interior cosas divinas, pero que dejaste de utilizar, dejaste de ser así, dejaste de conectar así, dejaste de crear tu vida así, ¿por qué? Porque algo te distrajo. Y está bien, es necesario distraerse para cuando te reconectas, esa es también parte de la paradoja, es necesario que un maestro de karma, o maestro de karma, recuerda que eso no tiene género, nos distraiga, una relación, una amistad, un familiar, nos desconecta de nosotros, y cuando nos volvemos a conectar con nosotros es, ah, mira, todo esto que tenía, y como esto, se me olvidó que era también esto. Por eso aquí está la templanza, es una nueva forma de estar presente en tu vida. Ok, vamos a ver qué más, Scorpio, mira, 10 de copas, 6 de bastos, ese es el reconocimiento, por eso hay unas luces, ¿cómo se llama? Se me olvidó, las luces de los escenarios, tienen un nombre, y eso que esto de teatro se me olvidó, 10 de copas, ¿ves? Esto es iluminar, yo te decía, esas relaciones sanas, conexiones que siempre han estado ahí, y que de pronto se superactivan otra vez. Y esto también implicaría, ok, no, dirás ahorita algunos, dirán ahorita algunos de ustedes, no, es que ahorita no hay conexiones, llegarán nuevas. ¿Por qué? Porque tú estás recuperando esa energía, y naturalmente llamarás a conectar, y claro, las personas con las que solo hubo un momento de desconexión un tiempo, volverán a conectar naturalmente. ¿Sí? Ha sido una pausa muy interesante, Scorpio, yo sé que 2024 ha sido intenso, yo creo que hasta más en relaciones que el 2023, el 2023 es una mezcla de todo. Y siento que 2024, más por la cualidad de que en noviembre se libera un karma a nivel de humanidad, o sea, en tu ciclo, Scorpio, tu ciclo va a estar bien poderoso. ¿Sí? Si nos permitimos, como les he dicho en otras lecturas, trabajar, cambios, aunque digamos, es que qué trabajo me está costando este, intentar comer más saludable, siempre vuelvo a caer en esto, o guardar un poco más de dinero. Mira, el sol, ojo. En noviembre, parece que todo eso a la que ahorita le estamos dando agua, agua a esa semilla, mover la tierra, pero es que no crece. En noviembre va a ser casi, casi que florecimiento natural. Ahora, el karma natural de liberar karmas es, bueno, ahora cuida tu nuevo proceso, cuida cuando se va a iluminar ese camino, otra vez, que no te vaya a ganar la emoción, la confianza. Disfruta, ten confianza de que puedes seguir creando, pero cuida. ¿Sí? Es como, tal vez, Scorpio, decir, vas a recibir tal suma de dinero. No, compromiso total de que lo que tú decidas, 30, 50%, 20%, no lo vas a tocar, es reinversión para tu vida, para tu camino. Lo mismo con tus planes, Scorpio. Es que este es un absoluto cambio dramático. Lo entiendo también porque acabamos de tener, Scorpio, luna en, superluna en Pisces el 17 de septiembre y un eclipse parcial, que es prácticamente el portal del inconsciente. Y como tú eres signo de agua, signo de la transformación, estás aprendiendo muchísimo de tus recuerdos. Yo sé que no es fácil, seguramente te acordarás, te dará tristeza, te sentirás baja o bajo energía, pero si te pones a manifestar sanación, reconexión, hacer cosas, vas a ver cómo tu energía rápidamente se polariza positivamente. Ahí es donde estás teniendo el aprendizaje, sí, esto divino que tuve con esta persona es la misma naturaleza divina que puedo tener, si te lo permites, si lo trabajas, cuando sale el sol, sí, cuando llueve, cuando conecto con un animal en la naturaleza, en un parque. Mira, cuatro copas, sí, es un no muy, muy grande que pusiste hace tiempo y ahorita se está reflejando. Esto es como ya la, una puerta, ok, saltaron varias cartas, una puerta que cerraste por completo y que ya solamente es como un libro, es decir, se concluyó un libro, no una puerta, no, mejor un libro, un libro de tu biblioteca que entre más te permites acordarte, más cosas vas a aprender de ti. Nuestro pasado es nuestra mayor sabiduría. Mira, tres de bastos, una visión muy distinta a Scorpio. Ojo, carta de Libra, la justicia. Estamos ya entrando en el ciclo de Libra, más o menos entre el 23, 22, esto depende de en qué zona geográfica hayas nacido, porque es alguien que está en México, alguien que está tal vez en China, punto de sol es diferente. Entonces, hay algo que cambia, pero es, sí, mira, hierofante, entre el 22, 23. Wow, ojo Scorpio que se vienen tremendos aprendizajes en la temporada de Libra. Creo que la vas a disfrutar muchísimo. Permítete ir de frente con esa nueva verdad, seguir aprendiendo, ir en apertura, ok, que voy a hacer este nuevo proyecto en mi vida, que voy a empezar a cambiar esto en mi vida, ok. Ve con la disposición, hierofante, Tauro, de aprender, decir, ok, aprendo de mis energías. Como un cambio, de pronto mi energía lo rechaza, porque me estreso, me desanimo, y eso va configurando verdades, ah, sí, me pongo muy tóxico, muy negativo, muy a la defensiva, cuando me estreso así, cuando esto no me sale, cuando todo mundo se pone mal, o cuando todo mundo me... O sea, ir conociéndote otra vez, para un nuevo equilibrio. Si te lo permites, lo vas a disfrutar mucho, Scorpio. Y además, la temporada de Libra es la preparación para entrar a tu signo, entonces ahí te van a dar señales de qué cosas simplemente, como está Libra, serán razón para iniciar un nuevo karma, que tal vez ya no necesitas. Por eso está el hierofante, es decir, aquí hay cosas en tu vida, que si te las tomas en paz, en calma, son cosas que antes te conflictuaban mucho la vida, y ahorita es como, ok, ya lo dejo pasar, no necesito hacer drama por eso, a lo que sí. Sí, 10 de bastos, te dije, y esto tiene que ver con la energía pasada, lo que estás aprendiendo de tu pasado. Antes de esto, se volvió una carga y hoy no, hoy me lo tomo con equilibrio. Ok, suma sacerdotisa, 9 de bastos, sí, Scorpio, mira, aquí hay una señal. Alguien o una situación muy, muy naturalmente puede llegar a hacerte enojar muchísimo si te lo tomas igual. Por eso está Libra en el centro. Recuerda, el ciclo anterior a tu cumpleaños, o sea, ahorita el ciclo al que vamos a entrar Libra, que ya es una señal para ti, es una etapa de preparación. Mira, Scorpio, cuando entres a tu ciclo de renovación, viene esto, viene esto, viene esto que se repite, por eso también aquí esto es la rueda de la fortuna, para que tú tomes ese karma, ese aprendizaje y lo resuelvas de una manera distinta. O simplemente no hay nada que resolver, solo pasar de largo, que es lo que esté en tu mayoría, la mayoría de la energía. Ojo, porque por aquí, no me de bastos, yo no sé si alguien te va a enviar un mensaje cuando esté en una fiesta, ya sabes a qué me refiero, o alguien que de pronto tiene mucho coraje porque no se le soltaste o simplemente estás disfrutando tu vida, o puede ser por terceras personas, es decir que el primo de tu expareja, la amiga, amigo de tu exparejo, el familiar con quien te sigues llevando y de pronto, sí, preparados para eso, Scorpio, porque esto tú ya no lo puedes controlar, lo puedes dejar ser, más no controlar. Y simplemente déjalos ir y continúa tu vida, vas a ver, la energía transita muy rápido para ti, Scorpio. Bueno, Scorpio, vamos finalmente a los oráculos, ok, vamos a tomar los dos, porque las dos cartas, porque saltaron. Es que son muy especiales, el oscurecimiento de la luz, ¿qué te estaba diciendo? El permitirte adentrarte a ti y a tu oscuridad interior, despierta también la luz, lo que estaba oscurecido prácticamente, la luz que siempre ha estado en ti, pero para poder apreciarla hay que apagar algunas cosas, ¿de acuerdo? Cosas que has pasado inadvertidas y que son muy importantes, primero mira hacia adentro, ten precaución y moderación con tus energías, a veces algunas energías te ganan impulsivamente, tener control, conciencia, las dificultades te enseñan una nueva manera de autoprotegerte, no entrar en drama y simplemente atenuar tu brillo, ok. Mira, ¿qué es esto? El 9 de bastos, ante algo que antes te causaría dolor, molestia, es como que está bien, no me gusta, me desagrada, pero vamos a resolver lo distinto. Y ahí, sabes, es como un jaque mate para algo, porque mucha de esta energía caótica que viene hacia ti no tiene ya nada que ver contigo, solo recibe la como el tai chi, viene el golpe y lo devuelves con su propia fuerza. El desarrollo, eso es un aprendizaje para toda tu vida. Scorpio, el progreso gradual, la continuidad, un momento de adaptarte a una nueva vibración y energía. Es un proceso lento pero seguro y si lo permites disfrutable. Esto es un nuevo enfoque que tendrás en tu vida y que es avalado por el tiempo, es poco a poco, Scorpio. Ok, vamos ahora, con el oráculo de las diosas, Scorpio, vamos a ver qué hay por aquí. Onak, la calma lo consigue todo, la calma lo consigue todo. No hay necesidad de apresurarse o forzar acontecimientos, Scorpio. Todo ocurre a su debido tiempo. De nuevo, paciencia, Scorpio, con tu proceso. De nuevo, la suma sacerdotiza. Mira, si creo, bueno, si sientes, si creo, mi conexión siempre es muy arbitraria porque siempre hablo como si yo fuera el signo y de pronto me encuentro hablando desde tu energía. Disculpa que haga esto pero es mi forma de transitar, Scorpio. Ahora, si sientes, Scorpio, que ya sabes qué va a pasar, que se está activando tu tercero José, sí. Presiento que tal vez esta persona va a ser, ok, deja ese presentimiento ahí en observación pero no tomes acción. O sea, no cambies tus planes ni tu vida ni que ya no voy a compartir. Ejemplo, esto en redes porque se van en... No, tú sigue tu vida porque justamente a veces la naturaleza de tu vida, de tu realidad, se vuelve el karma de alguien. El aprendizaje de alguien, aunque tú no hagas nada directamente. Es simplemente el karma de esa persona por estar atendiendo, observando, conectando con tu energía. ¿De acuerdo? Ojo, lo dije por algo, no sé específicamente por qué, pero por algo te salió dos veces suma sacerdotisa. Entonces, por ahí toma la señal, Scorpio. Te dicen, poderosas percepciones psíquicas, reflexión y meditación que te proporcionan información valiosa para poder estar en paz. De nuevo se repite esto. Doble suma sacerdotisa, la calma lo consigue todo. Meditación sobre la oscuridad para despertar la luz. Entonces, ojo que todo esto ya está en super sincronía, Scorpio. Finalmente, mi querida, mi querido Scorpio. Aqua Aura. Scorpio, comunicación sana en las relaciones personales. ¿Ya ves? La comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudarán a comprender y a ser comprendida. Comprendida, comprendido. Incluso te digo, si hay alguien que viene en caos, compréndele. Si sigue molesta por eso, no soporta esto de mí. Suéltalo en paz, Scorpio. No le des continuidad, porque si no vamos a entrar en el ciclo de karma. Y no es por nada, pero algunos, esto es ya la tercera vez que repiten este tema. Que se está proyectando aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, Scorpio, todo a su tiempo. Scorpio, te deseo lo mejor. Bendiciones, los quiero mucho y nos vemos en la siguiente lectura de Tarot. Adiós, Scorpio.